Como se esperaba, un partido muy cerrado fue el que protagonizaron los equipos potosinos Fútbol Club y Santa Ana de Conde, el cual terminó con un empate a cero goles y el 4 visitante se llevó el punto extra y mantiene su calidad de invicto en el marco de la décima segunda fecha de la temporada. El partido se realizó en la cancha El Roble, en donde se pudo observar un duelo muy parejo entre estos dos cuadros que buscaban los tres puntos de disputa. El cuadro que dirige el técnico Alfredo González Tahuilán tuvo que realizar cambios en su alineación habitual ante la suspensión de sus jugadores Fernando de la Torre y Yael Martínez, que fueron castigados con un juego por su expulsión en su partido ante el Atlético León. El juego fue cerrado, disputado, con mucha lucha en el mediocampo. Ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades de gol, pero no los pudieron concretar y se fueron al descanso del mediotiempo con empate a cero goles. Para los segundos, 45 minutos, el partido no cambió en su tónica y estuvo muy apretado, en donde las dos escuadras dieron su mejor esfuerzo en busca de la victoria, pero lamentablemente la misma no llegó y al terminar el tiempo regular el marcador seguía sin moverse. De acuerdo con la reglamentación, se procedió a tirar una tanda de penales para el punto extra y el marcador seguía empatado, por lo que se tuvieron que ir a muerte súbita y fue ahí donde el Potosinos Fútbol Club logró vencer a su rival para llevarse el punto extra y mantener el invicto. Gracias. 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 Gracias.